en vivo. Hola, 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 ¿cómo están por allá? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Qué tardísimo. ¿Ya cansadas un poquito? Un poquito, un poquito. Pero aquí nos van a hacer el favor de hacernos el favorcito de ponernos un filtro, ¿verdad? Ok. Las 22 horas. A estas altas horas de la madrugada estamos terminando nuestras grabaciones, slash, producción, fotos de todo. La verdad es que va a quedar súper, súper padre el equitazo de hoy. Las chicas guapísimas, todo increíble maquillaje peinado. Aquí la chica que está detrás de nosotros también en la cama, la verdad, se la rifó, se la rifó con todo lo que andaba detrás de nosotras, tomándonos fotos, ayudándonos. Para los que no sepan dónde estamos, estamos en Atlixco, Puebla. Está como a 30 minutos de Puebla, Puebla, y padrísimo. Gracias. Estamos en el hotel Luna Canela. Luna Canela. Es hermoso, son como villitas, y adentro, más bien en el centro, está la alberca, que está preciosa. Tipo así como si fuera una playita, así, ¿verdad? Sí, padrísimo, ¿eh? Súper, fue genial. Pero bueno, ahorita les contamos un poquito más de lo que hemos estado viviendo, pero pudimos estar aquí gracias a Travel Time, agencia de viajes. Viajes, claro que sí. Así que pues, por ahí les estaremos contando. Pero a ver, cuéntenos, cuéntenos, o más bien pregúntenos, como vieron, ya vimos que andan, pero vueltos loquísimos en las redes, con todo lo que hemos estado subiendo, porque han sido cosas como bien locas, ¿no? Sí, nos faltó subir el video del bigotito. Es que nos grabaron un video, no podemos decir quién exactamente, pues nos grabaron un video a las 5 y nos hicieron un filtro del bigote así. Un filtro del bigote. Todas acá, así, posando, con el bigote. No, pero está padrísimo. ¿Han visto los looks? ¿Vieron? Hoy tuvimos fotos en traje de baño, ayer tuvimos, pues, con vestido, pero... Sí, ayer fue más como el video para la convocatoria del Mexicano Universal 2021, y hoy fue más como fotos en traje de baño, fotos en vestido de noche, las fotos de cada una, y vamos a hacer unas fotitos ya ahorita en la noche en traje de baño en la alberca, pero pues ya todo el mundo anda cansado, y aparte que el clima ya como que no lo permite, ¿sabes? Sí, es que está fresquecito, para la gente que no es de aquí, bueno, yo soy, ya saben, de Monterrey, y calorón, pero no, aquí sí está fresquito, entonces ya se nos hizo un poquitín tarde para unas tomas que teníamos en la alberca, pero como quieran, no se preocupen porque tenemos tomas padrísimas en traje de baño, que así, que es lo que también es algo de lo que quieren ver, pero miren, aquí tenemos el celular, y vamos a ver, ¿qué preguntitas tienen? Sí, porque nada más vamos a estar un ratito porque tenemos que dormir, un poquito, pero queríamos saludarlos, por aquí también está Karen, pero ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene, ahorita la jalamos, ahorita la jalamos, la paramos, está descansando dormida, y ahorita vi que andaban preguntando por la mesa, por la maximesa, ahorita también a ver, sí, ahorita grabamos algo con ella, pero es que también estaba grabando otras cosas, porque ya estaba Miss Universo, en dos semanas, una cosa así, o menos, ¿no? Dos semanas, sí, exactamente. Sí, entonces, de verdad, la traen en fría, ayer terminó, o sea, todas terminamos como a dormir, y ella a grabar. Ajá, como dos horas antes que ella, porque ella todavía tenía que grabar cosas para Miss Universo, entonces, anda en frío, tututa, pero pues ahorita grabamos, aunque sea una historia con ella. ¡Se las prometemos! Y la máxima, sí, pues sí, Atlixco, Yuri, ¿lista para la tercera corona de Miss International? ¿Y andrá por el back to back? Sí, sí, estamos listas. No, ya la sentimos aquí, ya me pesa la cabeza de tanto diamante que se va a traer. De tanta, ¿cómo dices? De tanta alaja. De tanta alaja. De harta alaja. No hay duda que tienen el mejor equipo de Latinoamérica, se ven muy guapas. Sí, la verdad. No, estos son producciones, la producción que estuve. Sí, de verdad, detalles cuidaron. Estuvo padrísimo. Padrísimo. ¿Cómo serán sus trajes? Típicos. Ayer traemos el dilema, ayer la cena, que yo este, que yo aquel traje, que este era mi... Obviamente no les vamos a decir. Obviamente, bueno, yo todavía no, porque sí voy a sacarlos a unas fotitas, no, tú tampoco vas a decir, ¿verdad? Yo ya tengo mis fotos. Ah, te dé las fotos. Ya. No, pues, mmm, qué listísima. Pero el tuyo ni siquiera ha salido a la luz en ningún momento, ¿verdad? No, las fotos las tengo bajo en mi colchón, así las tengo las fotos. Es que el mío sí, o sea, el que yo escogí para reina hispanoamericana, que lo acabo de escoger hace unos días, fue parte de los que fueron, en mi generación, al concurso de trajes típicos. Fueron 12, y bueno, obviamente, Andrea Mesa se lleva el alebrije, que fue el que ganó. Y entre los que restaban, nosotras podíamos escoger. Karen eligió el suyo, Ángeles era el que traíamos en dilema, porque le estábamos recomendando. ¡Caren! Karen se robó el de Ángeles. No, sí, 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 sí. ¡Hola! Y tenía que entrar porque no, alejo discusión. Sí, fue la discusión. Que yo este, que yo el otro, que el era mío que me dio. Tú querías el mismo de Ángeles, ¿no? No, 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 yo quería ese y Ángeles porque tú se lo ganaste y yo me lo quería ganar a mí. Yo se lo gané, pero ¿por qué se supone? O sea, dijeron que no sabían si en Charm iba a haber uno. Dicen que hay, pues yo nada más dije que quería. Sí. Bueno, ahí hubo, pero las que nos, las que salimos bailando sin traje, fueron Ángeles y, fuimos Ángeles y yo. Tuvimos que escoger otro. Te lo usó. Porque, ajá, porque bueno, pues ahí hubo una cosa que uno de los trajes ya no lo pudimos usar, el que queríamos. Y vamos a utilizar otro que realmente fue de los que a mí me gustaron al principio, pero obviamente no les voy a decir. Ah, sí, el mío me gusta mucho, es muy yo. Entonces, no les voy a decir cuál es. Sí, seguramente sí. Pero sí, es tú y yo. Y el de Karen es así para más. No, ¿los ustedes son de qué? Este bombo. Bueno, yo al mío le voy a hacer algunas modificaciones. Ah, sí. Porque, o sea, está grande. Voy a poner más diamante, más alaja. Más alaja. Está grande, pero bueno, en el escenario de Miss International hay una parte en la que salen todas. Entonces, el escenario no es como que tan grande para llevar el armatroste completo, dijeran allá en mi pueblo. El armatroste. Ok. El armatroste. El armatroste. El equipo. El rancho es ese, amiga. Ellos están también. No, 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 no. Sí, entonces le vas a hacer ahí al guito. Al guito. Le voy a cambiar la parte de abajo y, o sea, las cosas que yo llevo acá. Ay, ya. Ya. Yo llevo algo en las manos. Eso, en una cierta parte yo lo dejo atrás del escenario. Y lo ya sales como más. Más. Sin tanto gusto. Simple. Algo que estábamos platicando con Ángeles ayer es el movimiento y el baile que se hace en los trajes típicos, ¿no? O sea. Lo ves fácil, lo ves fácil. Pero esos trajes pesan más. Más de 40 kilos. El mío no. No, el mío va a ser muy sencillo. ¿Ya te lo robaste? Pues no. No ves. Música de fondo. Sí, ya sé. Pero padrísimo. Y bueno, les vamos a contar un poquito de lo que estuvimos viviendo aquí. Que, bueno, ya les contamos que estamos en una, en el Hotel Luna Canela, que son como villitas. Está padrísimo. Súper padre, súper padre. Sí, las habitaciones padrísimas. Amplias. La atención del personal es muy única. No nos alcanzamos a meter a la alberca. Eso fue lo único que nos faltó. Sí, nos dolió. Es que estuvimos, de verdad, estuvimos trabajando mucho de sol a sol. Miren, todavía seguimos aquí con ustedes. Pero sí, estuvo padrísimo. Y sí. Sí, o sea, la atención, digo, teníamos 24-7 catering. Si ocupábamos algo, ahí no lo llevaban. En ningún momento nos desatendieron. Los cuartos creo que están muy cómodos, muy amplios. Y estamos, bueno, yo me sorprendí, no que me sorprendí como que, ay, no me, más bien me emocioné, sí me lo esperaba, pero no me emocioné cuando dije, ay, qué padre que vamos a hacer un viaje, porque se siente como viaje. Sí, 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 es un viaje, o sea, y aparte que es padre, ¿no? Como encontrarnos otra vez. Yo, pues no nos conocía así. Es lo que estábamos platicando yo y yo. Me unía a su generación. Pero bueno, en realidad ha sido un equipo muy grande de personas que están trabajando aquí. Y sí lo tomamos como viajecito. O sea, nos divertimos. Y antes de que se preocupen socialmente responsables porque todos con nuestra pruebita. Así que para que no se me estresen. Sí, 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 de comprobita de COVID, qué horrible, qué cosa. Ay, todo el mundo que qué horrible. Y yo, ¡ah! Yo también estaba como si nada. Yo vi a Yuri, yo no estaba en la presencia y yo no estaba en la presencia. Pero no, no, la verdad es que, o sea, ya fueron tres días de viajecito. Padrísimo, lo disfrutamos mucho. Muchas gracias a Travel Time, agencia de viajes, por hacer parte de esto realidad. Sí, bueno, acabo de mencionar que Travel Time, agencia, 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 agencia. Porque ella es internacional. ¡Nasional, nacional, internacional! Travel Time, agency. Travel Time, agency. Agencia, agencia, pero let me know where else. Acaba de hacer una alianza con Mexicana Universal para seguirnos dando viajes a todas las reinas y que podamos reunirnos más, más frecuencia, ¿no? Entonces estarán escuchando de más cositas. Sí, es, de hecho, hace rato nos comentaba Jorge, o sea, es que no quiero parar de producir porque no las tengo juntas a todas, todos los días, o sea, es complicado. Todas están en diferentes estados y gracias a esta agencia estamos aquí, así que. Me encanta. Gracias. Oigan, mi comentario favorito. Latino. 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 ¿Qué va a suceder con MXU 2021? Pues no sabemos todavía. Stay tuned. Sí, stay tuned. ¿Cuándo se va Andrea Mesa a Estados Unidos? En dos semanas. En dos semanas. Ya está nada. Magdalena Chiprés, Jacob de Alba. Sí, sí. Ah, sí, son parte de la organización. De la organización. De la organización. Del comité. Sí. Que está preparándonos, o sea, todas las reinas. ¿Qué opinan de Andrea Mesa? Ya está por irse, ¿no? Andrea ya está listísima. Sí, 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 le va a ir increíble. La verdad es que... Ha andado ocupadísima, que para aquí, para acá. Yo que la vi cuando ganó, ahora, o sea, siempre ha sido como que muy imponente. Yo la conozco ella desde que empezó en los concursos. De hecho, tengo una foto con ella cuando ya era reina. Y yo tengo una foto y ella está así. Hola. Hola. De hecho, mañana le voy a decir a Andrea como que, oye, ¿te acuerdas de esta foto? Ni se me va a acordar de mí porque yo llegué ahí y dije, ay, mi hijo tomó una foto contigo. Pero la tiene. En fan. Evidencia. En fan. Evidencia. Y yo que la conozco, la verdad es que sí he notado como que un cambio en ella. No, súper. Esto te transforma. Entonces, imagínate un reto tan grande como es Miss Universo. Preparate para Miss Universo. Sí. Pero sí, está cañona. Yo sí creo firmemente que nos va a traer la TV. Sí, sí, sí. Bueno, ya les urge su certamen internacional. Ya, por favor. Ya, se va. Tiene un doctorado esta mujer en certámenes de belleza porque ha sido reina de belleza por como seis años. Es vitalicia. Es que mi secreto ha sido que me congeló. Ah, ya, 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 ya. Todo el tiempo yo estoy diciendo. Te inyectas. Te inyectas sangre. Te inyectas células madre. Sí, bueno, yo, pues se suponía que mi concurso iba a ser en febrero o marzo y yo estaba así con un pie. En Bolivia no ha pasado. No ha pasado. Sí, va a ser hasta el 3 de octubre. Va a ser hasta el 3 de octubre, pero pues está bien. Todo pasa por algo, todo tiene su tiempo y pues mientras más tiempo, mejor preparación. Así que. Y pues, apresenta. Que, ¿qué pasó con Miss Charm? A ver, la asesorita. Miss Charm. ¿Qué quieren que les platique? Pues, bueno. No, pues, bueno. Es en octubre. Justo es una semana, una semana y media antes que el de Andy. Este, es en Vietnam. En Vietnam, como ya lo saben, la final es el 15 de octubre. Ya Karen tiene muchos datos. Sí, yo ya les vengo manejando fechas, actividades, semifinal, final. Entonces, para que estén muy al pendiente, sí iba a haber preliminar para quienes me han estado preguntando. Y pues, es un concurso que platicábamos Yuri y yo, pues, que se espera mucho show. Se espera mucho. De hecho, lo comentaba hace rato. Yo creo que va a ser como el Miss Universo, pero como era antes. O sea, que era un show completo. Entonces, para showceras, pues, a uno casi no le gusta. Entonces, hay que aprovechar. Que en el rating les damos rating. Todo lo que se le dice. Claro, claro. No, estábamos súper contenta. Yo sé. Pero notición, porque ya muchas reinas vamos a estar viviendo en el mismo sitio, en el mismo estado. No, no, no. No dije que estado, no dije cuándo. Ni dije que reinas. Ni dije que reinas. Yo solo comenté. Aquí veo tres cronas internacionales y con la máxima cuatro y con Ángeles cinco. Total. Todas. Diosa Duran. Sí que sí. Que la nada sea. Sí que sí. Es muñequita. Ya queremos la tercera peluche. Andy, estamos seguros que lograrás el back to back. Karen y corazoncitos. ¿Cuándo será MX? Oiga. Tranquilo. Es que no. Vi como tres seguidos de MXO 2021. Energía de todas. Mi prima Annie tiene 23 años, casi 24. Quiere entrar a MXO. ¿Qué debe hacer? Preparadas. Sí. Está en edad, ¿eh? Está en muy buena edad. Y últimamente las reinas que han ganado son como de esa, dando de 20 a 24. ¿Tú cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 23. 23. 28. Y Andrea Mesa, 26. O sea. Estás en buena edad para que te prepares. Preparate, comprometete y disfrútalo. Claro. Besos desde Puebla. Besos, besos, besos. ¿Qué? ¿Cuáles son? Creo que quieren saberlo de los trajes típicos. No va a pasar. No va a pasar. Hola a todas las reinas. Yuri, ¿de a usar el traje de mariposa monarca? No, es que ya tenemos escogidos. Bueno, Yuri ya tenía el suyo. Y aparte no fue de esos que se vieron de hace poco. No, es otro. Es otro que me hicieron. Está bello. Ya sé. Sí, pero la verdad es que sí le tengo que hacer algunas modificaciones. Porque como se hizo desde el último momento. O sea, en general, en resumen. Ese traje iba a ser para Miss Charm. Ah. O sea, como era Miss Charm. Era para Miss Charm. Entonces yo lo elegí, pues. Así, ¿no? Espectáculo. Y como ahorita voy a ir ya solamente a Miss International. Estoy como de que. ¿Cómo? El escenario. O sea, no quepo con todo el armatón. Sí, como que. Como que tenemos que. O sea, tienes que tunearlo. Sí, le tengo que hacer una modificación. Yuri, ¿quién es el niño detrás de ti? Ay, o sea. Ay, no, no nos dolero. Es la sombra. Es la sombra. Siempre que habláis me asustan. ¿Por qué? Y me dicen muy bien. Ay, no. La cruz. Saludos. Besitos, besitos. Me río porque hay unas preguntas. Yuri manda saludos. Saludos a Paula. Dice, gris, duenas, guapísimas todas. Saludos desde Nayarit. Orgullosos de que Yuridia sea una Nayarita. Claro. Ay, sí. Más orgullosa yo de ser Nayarita. Un beso, mi gris. No, no, me encanta. Bueno, pues saluditos a todos. Pues muchísimas gracias por conectarse. Hemos estado haciendo mucha producción. ¿Han visto? Bueno, pues también hoy estuvimos portando unos outfits padrísimos de Bernarda. Y Magnolia también. Magnolia también. Magnolia fueron los que nos patrocinaron. Los accesorios. Algunos de los accesorios y los vestidos de noche porque tenemos unas fotos en vestidos de noche. Hicimos algo así como que super fashion, como muy moda, muy fuerte. Todos los materiales vengan. Sí. Y Calypso fueron los que nos trajeron los trajes de baño hermosos. Sí, que nos los regalaron, por cierto. Sí, gracias. Muchas gracias. Me encantó ese traje de baño. Y pues sí, obviamente ya como les dijimos, Travel Time Agency. Agency. Travel Time Agency. Travel Time, Agencia de Viajes, nos trajo aquí. Y prontito van a tener un giveaway con México Universal. Porque ustedes van a poder viajar con nosotras. Así que estén pendientes, chicos, con esta agencia de viajes. Vayan y síganos en sus redes sociales. Está como arroba travel time. ¿Cómo? Arroba travel time. Travel time. Sí, sí, sí. Travel time viajes. Sí, sí, sí. Entonces ahí pueden ir a seguirlos. Ellos, si tú quieres ir a cualquier lugar del mundo, ellos te preparan todo. Sí, aparte que no tienes que preocuparte absolutamente nada. Están ubicados en Hermosillo Sonora. Si alguien de por ahí nos visita, tiene live, nos está viendo. Vale. La función es excelente. Nosotros estuvimos platicando con ellos y excelente. Toda una experiencia. No podemos quejarlo. Aunque fue trabajo, fue una experiencia muy padre. Gracias. Se disfrutó. Se disfrutó, se vivió. Ay, sí. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. A los que se conectaron a estas altas horas de la madrugada, que para nosotros ya es tarde. Sí, claro. No, para mí sí. Yo digo que ahora vamos pijamada. Sí. Pijamada. Vamos a pedir unas hamburguesitas. Bueno, no.